París, Francia, Gerent, Thomas, ganador del Tour de Francia, es ante todo Gales, y está orgulloso de serlo. Sin palabras altisonantes, sin declaraciones explosivas, siempre un caballero en sus frases, ha ocupado el trono de su compañero Chris Fromm. Gerent era uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Y Thomas ha decidido salir del anonimato entre la guardia pretoriana de Fromm dentro del equipo Sky. Gerent, Thomas durante la competencia del Tour de Francia, AFP sin ser muy común, Gerent se ha convertido en un nombre utilizado entre la población galesa. Pero su complicada pronunciación y lo poco común que es, ha hecho que sus colegas ciclistas lo conozcan por el apodo de, G. El ciclista de 32 años es un hombre tranquilo, que vive del ciclismo, pero tiene otras inquietudes. Como buen Gales, no se pierde ninguno de los partidos de su selección en el torneo de las seis naciones de rugby, no suelo estresarme. Obviamente, quiero ganar cada vez que puedo, pero al mismo tiempo, es solo ciclismo. No es todo o nada, no es como ir a Afganistán o algo así, eso sí que es duro. Somos privilegiados de estar en la posición que estamos, afirma Thomas. Sus compañeros en sus inicios en el ciclismo, en Cardiff, lo describen como una persona de gran modestia y solidaridad. Andy Joeskins, uno de sus compañeros en la adolescencia, lo recordaba con cariño en un artículo en la prensa inglesa. Gerent Thomas, amarillo. Durante la premiación del Tour de Francia, AFP, una vez Gerent estaba en una buena posición para ganar, pero dejó a uno de sus compañeros más mayores vencer en esa carrera. Se dio cuenta de que ese chico no tendría muchas más posibilidades de imponerse en el futuro, además de tener talento, no es para nada egoísta, afirmaba su excompañero. Thomas ha conseguido de forma tardía, con más de 30 años, convertirse en uno de los mejores deportistas galeses de todos los tiempos, a la altura del futbolista Gareth Bale. Nicolás Portal, su director deportivo en el Sky, señala que puede parecer frío, orgulloso o tímido, pero eso es no conocerlo bien. Simplemente posee una cualidad para aislarse y aplicar una rutina controlada y organizada para permanecer concentrado en su objetivo, no se distrae fuera de lo que quiere, señala Portal. Gareth Bale, compañero en el Sky, coincide, cuando está en la bici, está concentrado, pero cuando está afuera es muy divertido, afirma el holandés. Cuando tenía nueve años, quería nadar, pero sólo tenía cerca una pista de ciclismo que rodeaba a una cancha de fútbol en el suburbio de Mindy, en Cardiff, que casi nadie usaba. Había sido construida en para los Juegos de la Commonwealth en 1958, pero hasta los años 1990, mucha gente en la zona pensaba que estaba sólo para que los balones de los partidos de fútbol no se fueran muy lejos. Una de las pocas personas que usaba esa pista de ciclismo era Debbie Wharton, que decidió fundar un club de ciclismo, el Mindy Flyers Youth Cycling Club. Jeren, Thomas tras su victoria en el Tour de Francia, AFP y los padres de Jeren, Thomas decidieron inscribirlo. Con sólo 21 años, en 2007, fue campeón del mundo de persecución por equipos con el equipo británico, un título que renovó en 2008 y 2012, siendo además oro olímpico en la misma disciplina en Pekín menos 2008 y Londres 2012 tras su segundo oro olímpico, dejó la pista un poco de lado y se lanzó definitivamente a la ruta. Hasta esta consagración en el Tour de Francia, fue acumulando éxito sin gran relumbrón ganando la Vuelta a Baviera, 2014, Vuelta a la Algarve, 2015 y 2016 París-Niza, 2016, Vuelta a la Los Alpes, 2017, y una etapa del Tour de Francia, 2017, y este año, antes del Tour de Francia, ya avisó de sus posibilidades, venciendo en el criterium du Dauphiné, el triunfo en la ronda gala ha servido para descubrir a uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Fromm. Y el británico nacido en Kenia está contento con la victoria de su amigo Gales, AFP. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, ciclismo Jeren, Thomas campeón Tour de Francia. ¡Suscríbete al canal!